Recordemos que la fluidez con que entran nutrientes y salen desechos es vital en una célula sana. Y de eso estamos hablando cuando damos fosfatil serina. Estas neuronas se rejuvenecen y así son capaces de recibir y enviar mensaje a un ritmo más rápido de nuevo. La fosfatil serina también permite que el cerebro restaure con mayor facilidad su suministro de neurotransmisor clave, acetilcolina. El mismo efecto que tiene la colina en la formación de acetilcolina ayuda a producir este neurotransmisor que mejora la memoria a corto plazo. Hay evidencia que sugiere que el suplemento ayuda al cerebro a producir más dopamina. Otro neurotransmisor clave que es importante en una variedad de procesos cognitivos tales como el estado de ánimo y vital en el país. El beneficio principal de la fosfatil serina es que trabaja para mejorar la memoria y la cognición en general. Esto también incluye una expansión de la capacidad de aprendizaje, una velocidad mejorada de recordar memorias. Los beneficios son a corto y a largo plazo. Tú 10 días tomando la fosfatil serina, tú puedes ya ver cambios en tu memoria. Este fosfolípido participa activamente en la producción de neurotransmisores potenciando el funcionamiento y la eficiencia del sistema nervioso. Es por lo tanto de suma importancia para mejorar la memoria y reaccionar de manera positiva ante cualquier situación. Reduce significativamente la ansiedad, alivia la tensión de agobio, mejora el estado de ánimo, reduce el nivel de conmociones, aumenta la memoria, concentración y capacidad de aprendizaje. Interviene en el correcto empleo de la glucosa por parte del cerebro. Aumenta la memoria, eso ya lo habíamos dicho, reduce los síntomas de Parkinson, recordemos que tiene un estímulo en la producción de dopamina. Y por último, aunque no por ello menos importante, reduce la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Y si ya lo tienes, junto con la colina, tienes la capacidad de revertir. La dosis mínima que debiésemos dar es de 500 miligramos al día.